La Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros INICER entregó la suma de 5 millones de córdobas al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED, dinero que será utilizado para sufragar las necesidades de unas 134 mil personas afectadas por las lluvias del norte, occidente y pacífico de Nicaragua. Sabemos que nuestros hermanos nicaragüenses están inmensamente necesitados de recursos, de alimentos, de medicina, de abrigo, entonces INICER como una empresa estatal se solidariza con ellos porque INICER es una empresa del pueblo. Y ténganlo por seguro que estos recursos seguirán fortaleciendo esa acción oportuna que viene nuestro gobierno brindando a todo nuestro pueblo. El director del SINAPRED, Dr. Guillermo González, agradeció este importante donativo y aseguró que unas 10 mil personas del sistema de prevención se estarán desplazando para llevar alimentación a las más de 28 mil familias que se encuentran en situaciones precarias.